El Sindicato Comisiones Obreras se congratula de la resolución dictada por la Inspección de Trabajo ante la denuncia presentada por el Sindicato en materia de prevención de riesgos laborales en la estación de autobuses de Algeciras. La autoridad laboral hace constar que durante las visitas realizadas a la estación se constataban las deficiencias denunciadas por comisiones que afectaban a la seguridad de los trabajadores y usuarios en aspectos como la señalización, la iluminación o el acceso a la estación. Tras los requerimientos realizados, la inspección ha constatado en una posterior visita que parte de esos aspectos han sido corregidos o están en fase acreditada de corrección tras los requerimientos, en concreto, los cuadros eléctricos, luminotecnia y la mejora de los accesos. No obstante, advierten de que no se han acometido mejoras para corregir los riesgos en materia de señalización de seguridad, motivo por lo que la inspección ha iniciado un procedimiento sancionador. Por otro lado, Comisiones Obreras ha adelantado que está preparando una denuncia similar en relación con la situación en la que se encuentran los apeaderos y el resto de las instalaciones de la estación de autobuses de la línea.